Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica en el que profundizamos en las historias y luchas de defensores de derechos humanos. La Voz Valiente que nos acompaña hoy es la de Verónica Reina, Directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. Verónica, bienvenida y gracias por participar. Hola, muchas gracias también a ustedes por invitarme y poder presentar un poco de nuestro trabajo. Verónica, en Voces Valientes lo que intentamos es darle rostro a los defensores de derechos humanos y desde sus perspectivas personales, hacerle ver a la gente y explicarle un poco qué es lo que ustedes viven desde sus diferentes áreas y temáticas. Quería empezar preguntándote, bueno, tú eres psicóloga, analista de políticas de seguridad pública, has trabajado con juventud, derechos humanos. Quería empezar preguntándote para que la gente conozca, ¿cómo llegaste tú a trabajar en esta área de derechos humanos con el Servicio Social Pasionista? Bueno, pues realmente fue un camino bien curioso porque yo vengo de una familia que no está vinculada necesariamente a este tipo de acciones o de activismo político, de trabajo en derechos humanos, pero estudié psicología en la UCA y creo que también la enseñanza en la universidad, el trabajo y la experiencia conocida de, por ejemplo, los jesuitas y Martín Baró, que para mí fue significativo al estudiar psicología, me fue acercando a más a una visión o un trabajo comunitario desde un enfoque psicológico y por lo mismo, por el tipo de formación que había tenido, mis primeros trabajos sin querer se fueron vinculando a un trabajo más comunitario y de análisis de la realidad, incluso, bueno, parte del activismo que de manera voluntaria hice también fue durante mi época como estudiante universitaria y he tenido la suerte también de encontrarme con trabajos que se han vinculado mucho en términos de compromiso y de intereses sociales a nivel personal y lo que me ofrecen, digamos, para poder aportar de manera más estructurada. Entonces creo que ha sido un camino raro porque no necesariamente tengo un vínculo personal, pero sí poco a poco la sensibilización sobre la realidad del país e ir saliendo de mi burbuja e ir conociendo un poco más la realidad, sobre todo de las poblaciones jóvenes que siempre se han visto más afectadas por la violencia, como que me fue generando un nivel de empatía y de sensibilidad que me orientó poco a poco a estar en esto y no me he salido. Desde entonces, desde hace quizá 15, 16 años que estoy trabajando en estos temas y creo que cada vez me compromete y me emociona más estar en esto. ¿Qué fue lo más difícil al principio? Como tú dices, familiarmente a lo mejor no venías con esta perspectiva, pero luego cambió un poco cuando estabas en la universidad. ¿Pero qué fue lo más difícil cuando ya enfrentaste esa realidad? Quizá eso. Pareciera que hay distintas formas de ver la realidad y en la medida en que una pueda tener ciertos privilegios y de nuevo vivir en una burbuja que no necesariamente te permite empatizar o acercarte a la realidad de otras personas que están viviendo de manera histórica y cotidiana en condiciones de exclusión, de discriminación, de extrema pobreza. Creo que al mantenerte en tu burbuja y mantener esa lógica de no interesarte más que en tu propio progreso o intereses personales, no logras tener ese acercamiento y, por tanto, como que no hay ninguna cosa que logre despertar esa empatía social. Ese choque de realidad creo que fue importante para mí y precisamente lo más difícil fue eso, como de repente darse cuenta de los niveles de violencia que podían existir en el país, cómo les afectaba de manera diferenciada a distintas poblaciones y cómo se había naturalizado sobre todo y cómo la mayoría de la gente no se percataba y no le daba mayor interés al hecho de que mucha gente estuviera muriendo, que hubiese violencia de pandillas, que hubiese violencia, por ejemplo, policial, que las detenciones arbitrarias se dieran de manera naturalizada. Es como que durante estas décadas la sociedad salvadoreña ha naturalizado tanto la violencia que ya no parece afectarnos emocionalmente. Entonces, quizás ese golpe y ese cambio de poder empatizar y comprometerme con esa realidad ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que me ha motivado a mantenerme durante estos años. Ahora, mencionas que han sido ya más de 15 años trabajando en esta área desde que llegaste, pero ¿ha identificado etapas que has atravesado durante este largo periodo? ¿Era más difícil o era más fácil antes ejercer esta defensa de derechos humanos a como lo es hoy? Han habido etapas, siempre hay etapas curiosas. Creo que este momento sí, efectivamente, es más difícil por las condiciones en las que nunca habíamos visto al país. Al menos creo que la gente que ha vivido y que tiene conocimiento sobre los años posguerra tiene conciencia de que lo que estamos viviendo en este momento es completamente atípico, que no lo estábamos viviendo por muy mal orientados que los gobiernos anteriores habían desarrollado sus políticas. Nosotros, como organización y también de manera personal, hemos generado críticas, denuncias, tanto para los gobiernos de ARENA como del FMLN y para el gobierno actual. Sin embargo, la situación de agresión y de constante hostigamiento, acoso, desprestigio, que desde las voces gubernamentales se tienen en este momento no se habían observado antes. No es nada nuevo en el sentido de que, por ejemplo, el asociarnos como organizaciones que defendemos criminales, como una forma de desechar el trabajo de acompañamiento a víctimas que hacemos realmente, es un discurso viejo, es un discurso que Bukele no ha inventado, que es un discurso que Antonio Saca utilizó, que Mauricio Funes utilizó, que Sánchez Serén utilizó. O sea, tanto el gobierno de ARENA como del FMLN y como el actual ha utilizado para desprestigiar el trabajo de acompañamiento y sobre todo para no dar importancia a los errores que como Estado cometen. Entonces, es una forma más bien de no enfocarse en solucionar los problemas que tienen como obligación a atender y más bien echar la culpa a otros. Entonces, creo que eso ha sido distinto, pero también las realidades y las políticas de seguridad me han llevado como a pensar en momentos donde he querido estar más cerca del trabajo comunitario y otros momentos donde eso no me basta y entonces busco un trabajo más político. En ese momento soy un trabajo más político, puede que en otro momento más cercano a lo comunitario. Verónica, durante todo este tiempo tú te has convertido en una de las voces y uno de los rostros más recurrentes en medios de comunicación cuando solemos hablar de derechos humanos y también cuando se trata justamente, como tú dices, de alzar la voz a manera de una… desde la política también al opinar acerca de los planes de seguridad. Pero esto de alguna manera tiene también su contraparte, que es el hecho de que ustedes enfrentan problemas recurrentes, amenazas, ataques, como tú dices. ¿Qué ha sido lo más duro para ti en este tiempo cuando sientes esos ataques? Creo que es sobre todo la sensación de inseguridad permanente. El régimen de excepción, por ejemplo, ha afectado, y eso es evidente, a miles de personas que han vivido la violencia de las pandillas durante décadas y ahora se enfrentan a una violencia estatal, a una persecución que se basa en estigmatización, en discriminación y, digamos, ha sobresaltado aún más todos estos prejuicios sociales y políticos que ya los gobiernos anteriores habían ejecutado en sus políticas, pero que ahora ha llevado a más de 70 mil personas detenidas, a mi modo de ver de manera arbitraria y legal, porque estas personas no tienen una investigación penal que sustente su detención. Sin embargo, el estado de excepción también permite unas condiciones de inseguridad para todos y todas, porque es generalizado. La policía ahora amenaza en aplicar el régimen y eso puede ser para periodistas, como lo hemos visto recientemente, con un periodista recién liberado, pero que pasó meses detenido, pero también puede pasar con organizaciones y está pasando con activistas o personas defensoras. El caso de Santa Marta, por ejemplo, es una forma de ver o de cómo se está utilizando el régimen de excepción en casos donde no aplica, pero que les permite más bien generar las condiciones para que ese caso se mantenga como quieren, es decir, para que las personas que están detenidas se mantengan en detención provisional el tiempo que necesite la fiscalía y eso es una aplicación completamente arbitraria. Entonces, creo que lo más difícil en este momento es lidiar con la tensión constante que implica sentir que en cualquier momento esas condiciones que no se han dado de manera tan directa en nuestros casos personales puedan aplicarse y eso puede afectar a nuestras familias, a la organización misma y al trabajo que se está haciendo. Eso es lo complicado de lidiar porque es una tensión permanente y creo que ese es el objetivo, o sea, buscar intimidar, generar miedo y que las voces poco a poco se vayan callando y no denuncien, no critiquemos. Esta sensación de inseguridad se extiende justamente a la familia, ¿sabes? ¿Te ha pasado que algún familiar, algún amigo te dice, te estás pasando un poco de la raya con lo que decís o te estás exponiendo demasiado? ¿Te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado. ¿Cómo lo llevas? Sí, trato de explicar, también creo que como activistas de derechos humanos y personas defensoras tenemos que buscar ser, mostrar con nuestro ejemplo y con nuestro trabajo cómo poder denunciar, cómo poder visibilizar las cosas, también de manera sustentada, también cuidando nuestra integridad, pero también buscando protegernos. O sea, el ser una persona defensora no es ser un mártir, no es buscar la criminalización, no es exponerte innecesariamente, sino más bien defender derechos, pero también acompañar esta defensa de derechos con mecanismos de protección y de seguridad y de autocuidado. Entonces, tengo la ventaja de tener un círculo de amigas que me asesoran y que son activistas y personas defensoras y eso me permite también integrar a mi vida personal y cotidiana de trabajo medidas que me ayudan a cuidarme y a buscarme mecanismos de protección. Pero, claro, esto también es un reflejo de la preocupación genuina de la gente al darse cuenta de que estamos en un país donde el gobierno puede criminalizarnos, donde puede utilizarse, digamos, estructura del crimen organizado, incluso antes de pandillas, para generar una agresión, como se ha hecho antes con otras personas defensoras, tanto en El Salvador como en otros países. Entonces, es normal que mi círculo de amistades y familias se preocupen, pero trato de explicar un poco estas medidas y de saber también que tengo conciencia de que hay momentos en que voy a tener que tomar otras medidas si identifico niveles de riesgos que ya comprometen mi integridad y mi libertad. ¿Y hasta el momento no has recibido ninguna amenaza directa? ¿No has tenido que recurrir a alguna política, a un círculo de seguridad? No, no he recibido de manera directa amenazas. Han sido más hostigamientos, desprestigios, sobre todo en redes sociales. Y lo bueno, de nuevo, es que también a nivel institucional, como servicio social pasionista, se busca generar políticas de seguridad, mecanismos de atención y de acompañamiento inmediatos. En mi caso, creo que ha sido más un desgaste emocional que, bueno, después de 16 años es un poco normal, porque siempre he trabajado temas de violencia. Y lo bueno es que también la institución ha intentado incorporar otras medidas, no solo de seguridad física, no solo de seguridad digital, sino también de cuidado personal, de buscar cómo ese impacto emocional también se trata y se busca proteger en su salud emocional y mental a las personas que estamos ejerciendo este tipo de trabajos. Verónica, ahora vemos a los defensores de derechos humanos, sobre todo por la coyuntura, muy centrados en el tema del régimen de excepción, defender a las víctimas del régimen, los capturados, sus familiares. Pero, ¿cómo se lleva a la par, en el caso de ustedes, que tú que has hecho trabajo comunitario, el no descuidar a las comunidades siempre? ¿Qué es lo que está sucediendo en las comunidades que no se está logrando todavía ver porque nos acapara el régimen? Fíjate que lo interesante del SPAS, del servicio social, es de que tenemos un trabajo bastante amplio. Entonces, hay toda un área de trabajo comunitario que intenta reconstruir el tejido social, acompañar procesos organizativos y de participación, sobre todo de niñez, adolescencia, juventud y mujeres. Y, al mismo tiempo, desde mi área de trabajo también, en derechos humanos, hay un área de atención a víctimas de la violencia. Entonces, yo siempre he dicho que el territorio son como las bases del trabajo político. No puedes desconectar el trabajo político de la base, de la gente. Y si se desconecta, el trabajo político pierde el sentido porque no responde a esas necesidades. Y también hay que entender que cada quien tiene un rol distinto. Yo no puedo hablar por las víctimas, pero trato de demostrar algunas necesidades o demandas y acompañar sus peticiones. Pero también lo interesante de este proceso es que han surgido movimientos de víctimas del régimen que tienen una perspectiva política, que tienen un trabajo organizativo distinto y que por primera vez, durante mucho tiempo, se están levantando espacios organizativos ya más estructurados desde las víctimas. Eso no lo habíamos visto en los últimos años, a pesar de que la violencia estatal también fue dura durante el gobierno de Sánchez Serén. Pero quizá, como afectaba a otros perfiles, este tipo de organizaciones más territoriales y comunitarias nos surgían. Entonces, en ese sentido, el acompañamiento de víctimas nos ha permitido también ir entendiendo cuáles son las dinámicas que poco a poco van surgiendo. Por ejemplo, el tratar de visibilizar qué está pasando con la gente que sale, qué condiciones físicas, emocionales están saliendo, qué pasa con los familiares que se han topado con una barrera legal y ya, en términos jurídicos, no pueden hacer nada por la persona detenida. Entonces, lo que intentamos es ver cómo podemos acompañar ese proceso, por ejemplo, dando acompañamiento psicológico, más emocional, más que les permita lidiar y gestionar las emociones de frustración que están teniendo y a partir de eso, seguir estando cerca. Eso creo que nos ha permitido ir adaptando el trabajo en territorio, el trabajo con las víctimas y al mismo tiempo cambiar y adaptar el discurso político y la denuncia en función de esa realidad que estamos observando de manera cotidiana. Decidimos llamar a este vídeo a Voces Valientes porque justamente ustedes como defensores, nosotros lo consideramos una Voces Valientes que surge en medio de esta coyuntura, pero hay una pregunta compleja que quisiera hacerte. Pese a que ustedes son Voces Valientes, ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos? Que es algo que es muy recurrente preguntarlo. Sí. Pues nos defendemos entre nosotros y nosotras mismas realmente. Por ejemplo, y hay organizaciones específicas que buscan acompañar, asesorar y responder de manera inmediata cuando una persona defensora se encuentra en riesgo o hay una amenaza directa. Por tanto, son las mismas organizaciones las que buscan acuerparse y protegerse entre ellas. En este caso, el SPAS participa en una mesa por el derecho a defender derechos, donde anualmente sacamos un informe de agresiones a personas defensoras y también a periodistas. Este año lo publicamos y mostramos que habían 132 agresiones el año pasado, que habían incrementado en esta coyuntura y que tienen otras características. Y ese tipo de denuncias, de generar informes que caracterizan también el tipo de agresiones y las condiciones en las que se está ejerciendo el derecho a defender derechos en El Salvador, permite también generar alertas. Y esto sirve para que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas, tenga información y esté pendiente de la realidad del país. En ese sentido, también estos organismos internacionales han sido aliados para que las personas defensoras puedan alertar sobre situaciones de riesgo o para que generen también jurisprudencia que ayude a ampliar estas líneas o más bien estos lineamientos en términos de derechos humanos para la defensa de derechos. Por ejemplo, las medidas cautelares de Berta María de León han servido a nivel de jurisprudencia, no solo para El Salvador, sino a nivel regional, para generar otro tipo de condiciones que deben tomarse en cuenta por parte de los estados al momento de que una persona defensora se encuentre en riesgo. Entonces, estos organismos también son útiles en ese sentido. También nos acuerpamos entre las mismas organizaciones y buscamos organizaciones internacionales también que tienden a generar recursos y servicios de atención inmediata y protección. Hay organizaciones en Costa Rica, hay organizaciones regionales, internacionales, que brindan asesoría y acompañamiento. Y ese también es un buen apoyo en momentos donde necesitamos mayor información o buscar cómo orientamos mejor nuestras estrategias, tanto de protección como de cuidado personal. En todos estos años de experiencia y conociendo todo lo que se ha pasado durante años con el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿hay algún caso en lo personal que a ti te haya sorprendido más de algún defensor que haya sido muy afectado y que luego no haya podido seguir con su labor? ¿Recuerdas alguno? Recuerdo un caso, pero creo que lo interesante de la mayoría de personas defensoras es que a pesar de las condiciones difíciles en que se desarrolla su labor, rara vez se retiran. O sea, hay una terquedad, hay un compromiso muy fuerte que a pesar de los ataques y criminalizaciones pueden mantener su lucha. Entonces me recuerdo por ejemplo de Sonia Sánchez de Santo Tomás que hizo una lucha muy interesante sobre el tema de apropiación de recursos naturales que estaba haciendo una empresa, en cómo el proceso de criminalización fue muy duro para ella, pero también para la organización, para Santo Tomás mismo. Y aún así sigue estando, ya es una persona que sigue mostrando su compromiso más allá de las condiciones tan terribles que tuvo que vivir y del temor de ser detenida y multada a nivel de condiciones económicas y sociales que ella no podía asumir en ese momento. Entonces es interesante ver estas historias de mujeres que están incluso en una situación de menos privilegio, de condiciones de exclusión, pero con un compromiso más allá de su realidad personal que envuelve lo colectivo y que se mantiene a pesar de condiciones tan críticas como las que le ha tocado vivir. Verónica, hay una dificultad, bueno yo le llamo dificultad, no sé cómo lo verás tú, pero en la actual coyuntura las encuestas revelan que la población está muy de acuerdo con lo que se está viviendo, al menos en materia de seguridad, porque en comunidades hay mayor percepción de seguridad. Ahora, eso también incide de alguna manera en la percepción que la población tiene sobre los defensores de derechos humanos, pero como tú dices, hay ataques incluso a veces de la misma población pensando que se critican las medidas. ¿Cómo se puede hacer cambiar esta percepción? ¿O se puede cambiar esta percepción en la población de que los defensores no son enemigos? Es difícil porque las organizaciones, no porque no tenga coherencia al discurso, pero las organizaciones no tienen esa capacidad en términos de recursos, de dinero, de estrategia publicitaria, le digo yo, que tiene el gobierno y que está utilizando a su propio beneficio, pero que es mentirosa, que está basada en ideas falsas, en desprestigios y en ataques. De nuevo, este tipo de discurso donde se criminaliza y se estigmatiza a las personas defensoras, sobre todo las que trabajamos en temas de violencia, no es nuevo, o sea, lo han hecho todos los gobiernos, pero el apartaje publicitario que en este momento se tiene y la cantidad de recursos que se invierten, digamos que se invierten, realmente se gastan en generar esa percepción social, es muy fuerte y es difícil que las organizaciones logremos hacer un balance cuando tenemos una campaña sistemática, o sea, en todas las redes sociales y en televisión, en medios de comunicación, que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora creo que es importante y tratamos de hacerlo de manera constante en nuestro trabajo con las poblaciones, también con las víctimas, pero también en nuestro trabajo político, de dejar claro que cuando se habla de derechos humanos, el truco o la estrategia malintencionada que han tenido los gobiernos, es decir, derechos humanos, igual defender criminales, pero derechos humanos es trabajo digno, es educación de calidad, es acceso a salud, es poder efectivamente vivir en una comunidad sin violencia, sin violencia de las pandillas, pero también sin violencia del Estado, donde uno le tenga miedo a la policía ni al ejército, donde no sea necesario tener al ejército y la policía para sentirme seguro, 24-7 frente a mi puerta. O sea, que pueda la población articular y relacionar otro ejercicio de derechos que también son necesarios, tener, por ejemplo, un empleo que genere los ingresos que requiero para vivir dignamente, son parte de la lucha de las personas defensoras. Y si no, o sea, por la labor de estas personas defensoras es que ahora tenemos ciertos derechos garantizados y logrados. Entonces eso es complicado de asociar porque el discurso mediático es muy fuerte, pero creemos que el trabajo de compromiso y de sensibilización social no es simple, no es un trabajo de un día, es un trabajo de años que requiere acompañar y que en eso estamos y que no tenemos ningún problema en seguirlo haciendo. Verónica, nos acercamos al final, pero no quiero irme sin hacerte una pregunta muy personal. La pregunta es, ¿cómo se imagina Verónica Reina trabajando como defensora y dado lo que viene, todo lo que viene en nuestro país en los próximos años? ¿Cómo será la defensa? ¿Cómo será la lucha de los defensores en este futuro cercano? Quisiera decir que va, que pudiéramos llegar a tener un mejor escenario, pero no lo creo. La concentración de poder del actual presidente, la utilización del sistema institucional, el del aparataje estatal en función de los intereses económicos y de acumulación de poder del presidente Bukele, nos va a colocar en condiciones de mayor riesgo. Desgraciadamente no solo a las personas defensoras, sino también a periodistas, a las mismas comunidades que han vivido la exclusión y la pobreza. Hay un discurso de que El Salvador se dirige a estar en una mejor posición a nivel económico y político. Creemos que los rasgos que muestra este gobierno son meramente autoritarios y que están a punto de consolidarse como una dictadura. Y ese sistema político nunca ha traído beneficios a las grandes mayorías. Entonces, no creo que el escenario mejore, desgraciadamente. Creo que, o espero de que, quizá la esperanza que pudiera tener es que las organizaciones vayamos consolidando aún más el trabajo articulado, el que podamos trabajar de manera más colectiva, que lo hemos venido haciendo, pero siempre es difícil. Pero quizá que tengamos la conciencia, así como los partidos políticos deben de tenerlo, como las organizaciones sociales, como los empresarios, empresarias deben tenerlo, la conciencia de que el sistema democrático debe de defenderse desde distintos lugares. Y en la medida en que eso se pueda ir logrando, es de que esta acumulación de poder a la que ahora nos enfrentamos y que es muy probable que dure algunos años, vaya cediendo y vaya teniendo claridad de que hay una lucha más importante que debe de responder a la realidad de todos y todas. Y que en ese sentido, en la medida en que nos sensibilizamos desde los distintos sectores, tal vez sea posible lograrlo. Bueno, te agradecemos tu tiempo, Eónica. Muchas gracias por la respuesta. Sé que ha sido un tiempo corto para todo lo que hay que hablar, pero nos deja muchas luces acerca de lo que viven como defensores. Agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Concluimos la edición de Voces Valientes, agradecemos la sintonía. Este es un videocast que cuenta con la producción de La Prensa Gráfica, con la colaboración de Raúl Mercado, Julio Polío y Liliana Flamenco y la conducción de este servidor, David Bernal. Sintonícenos en redes sociales y hasta la próxima. Gracias a ustedes.